La imagen que tenía de vos no era real Sin darme un tiro me sentí muerto Y no por estar mal, sino por no estar bien Y apuñalarme con rap Encima de la cuarentena me dio una piña de realidad Mi cuarto siempre fue oscuro Pero lo estaba cada vez más El nudo en el que nado es un mar enorme De ausencias en el que termino frustrándome Tirando freestyle por temor a que mi voluntad Contradiga mis creencias La ciencia existe, pero solo la de la letra Esa se crea en reina siendo una mierda Mi médula tiene ganas de romperse Así no voy más a verla Pero mientras menos la veo más pienso Y todo más me aterra A menudo tomo una taza de esperanza fría Disfruto viendo que mis queridos se rían Pero si lo único que quiero es ella Y no logro que sea mía Voy de blanco y con ganas de tirarme a la tierra Mi corazón no se despega ni con música No es que no haya intentado pero otra cosa No se aferra y sinceramente No se que te veo si sos una estúpida Pero no puedo reclamar pan en un mundo lleno de migas Quiero que se caiga el techo y está lleno de vigas No me sirve que me quieras si me querés a media Te extraño más y estás más con él y me lo temía Soñaba con ser pobre en tristeza Pero me saqué la lotería en tu tienda Mis ganas se encierran en la sierra de tu cuerpo Aunque cuando reclamo a los partas no se vuelve cierto Y te vas Sin decirme nada solo te vas Ya estoy cansado de no gritarle y solo susurrar en compases Ser tan compasivo si necesitas algo Natalio lo hace Necesitan escuchar que me rompan llanto en frente de ustedes Para saber la mierda que son y la mierda que me hacen Estoy más que agradecido con un par que ellos sabrán Pero más que nada conmigo por acompañarme y caminar callado en el camino Encuentro una anestesia en la base Pero la cura no la tengo y son sus labios finos Tengo más temas que dedos y ninguno fue al pedo Todos hechos queriendo revivirme y no pegarme Pero si me pegué con el vidrio del liceo Viendo como te reías y se destruían mis oportunidades De tener una vida tranquila, de hacer lo que quiero Digan lo que digan, incluso si dijeran lo que calla y no me irían Porque en mi boca escupe verdades ya que mi estabilidad tiene cáncer